A BIM y circuito, pero bueno, dejando eso sobra. Sí. Vamos a Lima, ECO, Sierra, Bravo, que son bonet. Lesbu. Lesbu. Lesbo. Alternativo al Palma es muy obvio, pero... Podemos poner... Bueno, aterrizamos en el SF una vez, ¿te acuerdas? Salimos de ahí, que la pista no se podía ni salir. Que literalmente no tuvimos que ir a los árboles. ¿Qué es esa de ahí? O si no... No sé si querés poner eso, o si no ponemos la pista que está al lado nuestro, San Luis, en Menorca. L, E, S, L. Vale, sí, por si acaso, ¿no? Vale. Sí. Es que los otros son muy chiquitos. Sí, vale. No sé si lo van a contar. La S, L, de ruta, que ponemos una hora... Una hora, ¿no? Una aprox. Supongo, sí. Sí, una hora. Aquí no hay que poner nada. Endurance, pues, son dos horitas. Y una persona a bordo. Vale, estamos poniendo el plan de volver a Ibao. Ahora, eso. Nos ponemos. Se me ha olvidado quitarlo de los jugadores, pero bueno, no pasó. BFAR, total, total, total. Submit flight plan. Abrimos Ibao, otra vez. Ahí. BFAR, uno. BFAR, uno. Flight Simulator, otro. Ahí está. Offline, cambiamos nuestro ASA, por Echo Charlie, Golf Eco Foxtrot, Cessna 152, de Aeroclube de Kaiselto Sul. Eso, eso. Vale, listo. Estamos conectados en Ibao ya. Vale, pues aquí tenéis la Cessnita. La buena Cessna 152. Simple, básica, entrenamiento, eso. Después, creo que después de esta etapa cambiamos de avión. Podemos seguir con la 172, con la Muni. Creo que he puesto la Muni. No sé. Ya, ya, ya lo veréis. Vale. Pues, pues, todo esto ya está. Vale. Pues, tema de combustible podemos poner... A ver, yo normalmente pongo 65 siempre. Sé que tú tienes un cálculo ancestral, pero... Si no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, pongo... No, 65 debería estar bien. Bueno, no quería ponerse justo, pues, ahí, ahora. Vale, a ver, ahora mismo, tema de esto. Para tener que ver la Alaska ha puesto. QNH aquí es 1.0.16. Espera, te voy a encender, ni que sea. Las Master. Y las Nav. Y, vale, las Nav sobra. Esto lo voy a poner ahí. Vale. O sea, entrenamiento puro, va a ser. Ahora me dices cuánto es. Ahora no lo sepas. QNH 3.0.0.0. Vale. 3.0.0.0, correcto. Tema de frecuencias. Todo eso listo. Vale, para eso. Bueno, aquí, tema de salida. Vamos a salir por la pista... Vale, hay vientos de 0.3.0. Vamos a salir por la pista 0.1. Que es la que está a la izquierda ahora mismo. Vale, tú supongo que este puede estar atravesando ese. Sí, soy ese. Vale. O sea, hay que salir, bueno, por aquí a la derecha. Vamos por ahí. Y ya está ya. Vale, pista 0.1. Salimos por ahí. Después salimos por Whisky. Vale. Esta, bueno, piloto automático no tiene mucho, digamos. Así que, bueno, esta simplemente con mantenerla en el rumbo va bien. Claro. O sea, esta es simple, simple, simple. Literalmente. Con esta, por cierto, hicimos, si os acordáis, creo que fue aquí, sí, diría. La primera que te, bueno, que aprovechando el aeródromo que hay aquí detrás, bueno, por ahí, entre los árboles que es San Luis. La primera etapa, pues, el entrenamiento de, básicamente, hacer circuito, era circuito, cruzar a Bintower, hacer una pasada baja, volver a Bintower, hacer un circuito, una toma de despegue y dos esperas 360 y ya la toma final. Y ahora, básicamente, nos vamos de aquí, que es la segunda etapa esta, de Menorca hasta Sombonet, que básicamente tenemos que ir hasta la isla de Mallorca, entrar por Sierra, punto Sierra, punto Sierra Eco, Sierra Alpha, cruzar a Bintower por encima de Palma de Mallorca, Lepa, pasar al circuito de Sombonet y en final, en el último tercio, cortamos potencia simulando un... un fallo de motor y nos tiramos planeando la pista. Y ese es el plan. ¿Cuánto era la velocidad esa que habéis dicho? Es... 65 sin flaps y con flaps 60. Vale. O sea, justito. Vale. Sí. O sea, básicamente es aprovechar el impulso. El problema es mantenerlo en el aire, después. Sí. Vale, arrancamos. Enciendo esto, enciendo esto. Claro, mira, porque se me ha apagado, claro. Porque no le he metido a Zerotter. Entonces, pues, se cala. No, se me está calando, ¿por qué? Tengo el paso cortado. Válvula de combustible, abajo. Tengo el paso cortado. Ahora sí. Vale, ya está. Tenía el paso cortado. Está ahí. Justo entre los asientos, no se ve mucho. Vale, vi con todo eso. Las taxis. Ahora miro los flash, los pongo ya a 10. Así no se me olvida. Pongo el joke. Y, a ver cuánto llegamos. Que aquí en España son 6 aún. Pero voy a poner el web ahí, en el sitio. Ahí. Ahí, en el Charlie, vale. Y, 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 ¿qué más? Esto, llevamos conectado 5 minutos. Nos esperamos un minuto más. Y ya podemos taxear, así que puedo encender la luz de taxi. Esto es tranquila, ¿eh? O sea, es una ruta de chill. La otra ha sido un poco más técnica, pero visualmente es una gozada. Por cierto, a todo esto buen clima, ¿eh? Al final, y bueno, en la de antes tenía razón Freddy, ¿eh? Había buen clima. Había. Al bajar, o sea, la has visto, bueno, no sé. Si has pasado foto, imagino que sí. Si no, la perderás. Vale, pero bueno, ha estado guapa, ¿eh? La de antes ha estado fresca. Y, vale, pues podemos ir hacia la pista. Me ha faltado un minuto. Vale. Ahí está, listo. Eso. Bueno, bueno, bueno. Que esto se ponga aquí. Vale. Eso sí, o sea, literalmente ha sido espectacular, ¿eh? Normalmente lo estamos haciendo en el otro. Pero... Si el FS está así, me voy a replantear algunos vuelos. Pasarlos al FS, ¿eh? De los que hayáis shorteados. Porque lo que he visto, lo que he visto antes en Alaska, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante lo que he visto. Vale. Vamos por aquí. Y bueno, a ver, Alaska normalmente... Yo sé, es traicionero porque tienes que meterte por R-Navs... No sé cuál fue... Bueno, a ver, uno me cae al agua, ¿vale? Ese me ha encontrado el cual. Fue uno que literalmente era un lago y tenemos que meternos entre montañas y el lago y aterrizar. No me acuerdo cuál era. Que ese también me gustó. Que dijimos en el FS, en el X-Play. Y bueno, claro, la siguiente es que 100% hay que hacerla en X-Play porque hay que ir con la Pilatus PC-12. Así que eso. La reina de Madeira, bueno, bueno. Paso, paso. Llegará, llegará. O sea, todo llega. Literalmente vamos a todos los sitios. O sea, literalmente vamos a hacer Turministán a todo esto. ¿Se te quedó la maleta? Bueno, pues vas corriendo. Mira vosotras, viene corriendo. Viene corriendo. La tiras dentro y saltas. Que si, a ver, bueno, caben dos personas, eh. Quiero decir. O te metes la de Freddy que está ahí detrás o la mía. Nos metemos por esta... Bueno, a ver, yo me paso ya. Me meto para el final. Sí, estaba viendo eso también, pero me fijé con Google Maps y en estas calles así se dice no entry. Así que no, no. Ok. Vale. Ahora me pararé en la pista, así que tienes tiempo para correr. Y si no llegas, en 10 segundos, después de la pista, ya... Super rápido. Si no, no, no sube, ¿no? Por cierto, el... Bueno, ahora cambiaré esto. Vamos en código visual, eh. 1200, para que cambies el transponder. A 1200. Esto lo quito. Landing lights. El transponder lo ponemos en... En item. Bueno, al final de todo. Vale. Al final de todo no detecta. Ahí sí, en alt. ¿Hay un señal en final o...? No sé. Me estoy volviendo loco. No. Estamos súper solos. Vale, vale. Es dentro del juego. Entonces puedo hacer lo que quiera. Ok. Vale, pues me paro en pista. Tienes de tiempo hasta que apunte la hora para correr al avión. Si no, pues te trituraremos un poco con la hélice y ya está. Cosas que pasan. Es lo que hay. ¿Qué hacer? Hay que hacer sacrificios. Espérate. Ahí, que se va el avión. Vale, pues salida a las 02. 20. Y señores, nos vamos a Mallorca. Vale. ¿Ya estás? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos ready? Pues nos salimos. Venga, vámonos. Vámonos. Que es una horita de viaje. A Mallorca. Venga. Agárrense que nos vamos. ¡Pum! ¡Máximo! Vale. Me subo el volumen un poco. Para oír mejor el golpe. ¡Po, po, 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 po! Me imagino al piloto ahí. Vale, esto flota enseguida, ¿no? ¡Correcto! ¡Correcto! En el aire. Vale, voy a más o menos llegar hasta la mitad del campo. Y ya viramos a la izquierda. Voy a ponerme el mapa aquí porque ahora os lo pongo a vosotros, ¿vale? Os lo pongo más o menos. Vamos a meter... Puede parpadear eso, parece. Ahí os pongo eso. Ahí os pongo eso. Y viramos a la izquierda. Vale, ¿la altura que habíamos quedado? Sí, iba a haber eso. No me acuerdo. Sé que era a mil AGL cuando entrábamos a la isla de Palma, pero antes... Puede ser que sea dos mil quinientos o menos. Vale, ahora te lo digo justo, justo. Vale, he estado en el circuito. Voy a mirar la altura en un segundo. Dos mil quinientos he estado puesto yo. Y cuando lleguemos a Mallorca, mil. Sobre el terreno. Vale, aquí a la derecha. Voy a dejarme el mapa abierto. Ahí. Y listo. Vale, quito los flaps. Y nos vamos. Dejamos atrás la isla... Bueno, ahí veis al señor ese que está diciendo que va a aterrizar ahí ahora. Ahí. El amigo Raikid. Y bueno, pues ahora vamos a salir hacia Punto Whisky por el corredor visual. por el corredor visual de aquí de Menorca hasta la playa de Sombou. Que debería estar... Creo que es en el giro justo. Donde se mete un poco hacia adentro el agua. Donde se mete un poquito más hacia adentro. Creo que es justo ese punto. Ahí enfrente. Y de ahí ya... Hacia Mallorca. De paseíto. Eso. O sea, es paseo, ¿eh? Ahora es paseíto. Hablar tranquilamente. Vamos manual, ¿vale? Pero bueno, más o menos. Pues le vamos a hacer un toquecito y ya está. Voy a ir subiendo. Porque voy a mil y algo. No, vale. No, no, vale. Aquí mantente a mil algo. Porque creo que había límite. No estoy seguro ahora mismo. No, en este aeropuerto juraría que no. No, en los corredores no había. No, creo que era 6.500 para arriba. La zona alfa, digo yo. No sé si te referís a eso. No, no, al corredor este específico me refería. Ah, no, al corredor ni idea. Voy a sacar una foto antes del desastre. Pero bueno, ahí. Ahora que hay isla. Ahí. Eso. Vale, que me estoy yendo. Que es por ahí. Vale, bueno, bueno. Que le he pegado el rudo y se ha ido. Esto. A la vez. Eso. Paseíto. Por ahí. Pongo la cámara de fuera. Así vamos viendo. Tranquilamente. Después paso a hablar de dentro. Pues literalmente es agua. O sea, hasta que llegamos a la isla. Es agua. Todo. Así que bueno. Paseíto ahora. Hablar tranquilamente. Y eso. Se cayó la Coca-Cola. Bueno. Podría literalmente no estar en avión. Hasta que acabo. De milagro. Así que. Suerte tienes. Vale. Es ahí. Vale. Es ahí. Esto de aquí. Es el fin del punto visual. Sonbow. Y de ahí vamos. A la izquierda. Al mar. A tirar a nuestro pasajero. Digo a Mallorca. Tranquilamente. Y de ahí al mar. Hasta que encontramos a Mallorca. 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 Nueva fruta en Holy Fruit Nation. Así que bueno. No. A Mallorca. Fruta rusa. La Mallorca. La Mallorca. Hecha de una combinación de fruta exótica. Como el. Holy Minium. Rico alimento. O sea. El lore que montamos en el momento. Con la tontería. Vale. Pues aquí ya podemos ir virando. Así que vamos a virar. Tranquilamente. No. No tirar al pasajero. Vale. Me estoy girando más o menos por el mapa. Aprox. Ahí está. Ya cambié a eso. Y ahí. Creo que se ve Mallorca al fondo. Sí se ve. Sí se ve. Ahí. Ahí se ve Mallorca. Vale. Vamos a ir por ahí. Por este lado. Hasta llegar al. Bor. No. Bor o NDB. NDB. Y NDB. 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 NDB de Porto Colom. Aka en español Puerto Palomo. O Puerto Paloma. Así que eso. Y vamos subiendo. A la altura ya. Tranquilamente. Y listo. Esto nos espera. Un poco de travesía marítima. Así que. Bueno. Espérate. Estoy motivando un poco. Con la subida. Aquí ya es mantenerlo recto. Y. A disfrutar del viejecito. Es lo que hay. Lo mejor es el final. O sea. Cuando lleguemos a Mallorca. Ahora es. Pues bueno. Eso. El trayecto. Y con una cesnita. Pues bueno. Vale. Le va a costar ascender esto un poco. Pero bueno. Ahí. A ver si puedo subirlo un poco más. Ahí. Pues hago. Ahí. Ahí tele. Sí. Tenemos una pantalla ahí detrás. Que tenemos. Una película llamada Superviviente. Que trata de un señor que se cayó de un avión. En mitad del mar. Y. Lo están buscando. Y esta nueva valsa perdida. Así que. Espero que no te pierdas la película. Basado en hechos reales. A todo esto. Que eso siempre me gusta. Vale. Voy a subirlo un poco. Voy un poco. A cescuito. Que virar un poco más. A la izquierda. Bueno. Esto va a estar más o menos. Un poco difícil. Pero bueno. Mantener la isla un poco a derecha. Y listo. Vale. Para mantenerlo. ¿Qué podemos hacer? Para que no se mueva mucho. De que de altura. Sí. Yo le puse trim. Vale. Y eso. Eso. Perfecto. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. Lo que quieras. Tú puedes abrir lo que quieras. Invitado VIP. Bueno. A ver. No hay mucha cosa que abrir aquí. Quiero decir. Si abren la puerta. A lo mejor se desmonta el avión. Pero. Por probar. Por probar. Tú dale. Por probar. Freddy abrió la puerta. Y le salió pantallón negra. Una vez. A todo esto. ¿Cuántas horas de vuelo tenemos con esta avión? No sé. Una hora. Me sale a mí. Una. Una horita. Qué bien. Podemos. Podemos hacer. Muchas. ¿Cuándo hice tanto? A mí me sale 18. ¿Cómo que 18? ¿Por qué tengo 18 horas con este avión? ¿Cómo tienes 18 horas con una aceleración? No sé. No la uso nunca. Ah, bueno. A ver. Sí. La uso una vez. No. Sí. Pero tampoco. 18 horas. A ver. No sé. En tus ratos libres te vuelo a hacer una aceleración de un dedo. Yo qué sé. No. Ahí toda la noche. Bien. Ya estoy llegando. A China. Poco a poco. Haciendo ahí long holes pero con esto. Haciendo paradas. A ver. ¿Y Freddy? ¿Te tengo dónde? ¿Te oigo? Ah, vale. Justo debajo. Justo, justo, justo debajo. Vale. Por eso. Aquí estamos. Son 47 millas hasta el punto de la isla. A partir de la isla ya se viene el movimiento. A partir de la isla ya. A ver. Puedes decidir caer en el mar. O después, si quieres. Puedes tirarte sobre Palma de Mallorca. El aeropuerto. Cuando pasas por encima. Porque para final es fallo de motor. Así que necesitamos quitar peso. Así que tienes que tirarte de donde son. En el mar o en el aeropuerto. Donde te vea mejor. Cuando lleguemos algo va a explotar. No sé qué, pero algo explota. Así que no tenemos que... Hay que simular la explosión, eh. Explosión. Explosión. Mp3. Hacemos... ¡Pum! Listo, ahí explotó algo. ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Se me reaccionó. Lo pienso hacer, eh. De aviso. Que ya que estamos, pues... Hacemos eso. ¿Podemos ir a China? Bueno. Ahora mismo está complicado. Bueno, a Cessna. Pero... En un par de vuelos... Creo que tenemos que ir a China, eh. No digo en broma. ¿Puedo ir a Cessna? No. Bueno, ojalá. A ver. Las cosas que hagas tú con la Cessna ya no me meto, ¿vale? Pero... En teoría tenemos... El cargo World Tour. Tenemos que ir a China. A Sichuan o... No sé. A una ciudad china. Como hay pocas. Eso. Tenemos que ir... Bueno, tenemos que ir primero a... A esto. A la Kirguistán Republic esta. A Kirguistán. O... No sé cómo se llama el país ese. Que tenemos que ir con el 748. No sé qué semana es. Creo que es de sorteo. Pero bueno. A ver. Bueno. A todo esto. Bueno, este era el último vuelo de este día, ¿vale? Hoy hemos hecho el vuelo a Alaska antes. Con el A320. Ahora estamos en el vuelo visual aquí a Mallorca. Que veis la isla ahí al fondo. La isla ahí al fondo. Y venimos de ahí detrás. Que es Menorca. Y mañana tenemos helicópteros. Justo en esta zona, por cierto. Salimos de... ¿De dónde? ¿De qué isla? De... De... San Joao. No, de Isla, ¿no? Desde... De Palma. Sí, o sea, desde Palma, Mallorca salimos. Ah, sí, mañana, sí. O sea, salimos... Ahora vamos a Sombonet, que es básicamente el aeródromo que está justo al lado de Palma, de Lepa. De Palma, Mallorca. Pues mañana salimos de la base aérea de San Joao, que es básicamente que está dentro del aeropuerto de Palma, Mallorca. En helicóptero tenemos que irnos hacia allí, ¿vale? Hacia allí, que veis todo mar, hacia la derecha. Pues por allí hay una plataforma petrolífera donde tenemos que hacer una toma en helicóptero. Una toma. Somos muy malos, ¿eh? Haciendo tomas en helicóptero. Imaginaos una plataforma petrolífera en mitad del mar. Bueno, eso lo veréis mañana. Y de ahí nos iremos a Menorca. O sea, básicamente el vuelo de vuelta de ahora, pero en helicóptero. Y de medio, pues aterrizamos en una plataforma petrolífera. Mañana con él, el Bell 429, el helicóptero en X-Plane. Y bueno, eso ya lo veréis mañana. Primero tenemos esto, un fallido motor. Así que eso. Claro, Frey. Los primos chinos que te prestan el esto, yo también tengo. No sé. El raro aquí eres tú, no sé. O sea, a mí me prestan de todo. La tablet de antes de la 320. No sé. ¿Qué crees? ¿De dónde la has sacado? A todo esto he cerrado la aplicación de Navigroove, de la table, de la mesa. A ver. Caraca, aquí somos internacionales, ¿eh? Freddy, aquí tenemos de todas las nacionalidades. A ver, voy a cerrar esto. Yo estoy dejando al bien que vaya solo, más o menos. Y listo. Eh, flight, unload current flight. Listo. Vale. Y las cartas ya no, mañana no las usamos. Podemos en helicópteros. Así que supongo que será el Saturday. Así que eso. Voy a dejar la tablet ahí. Y lo de las horas lo dejo ahí. Por favor, ¿podéis parar de irse hacia derecho? Gracias. Vale. Pues mira, ahora mismo, si queréis saberlo, estamos a 28 minutos. ¿Vale? Tenemos que ir, pues, por ahí, no sé qué punto es, por aquí, hasta no sé qué punto es la costa. Y ya nos metemos al interior, a sierra, punto sierra visual, sierra eco, sierra alfa. Cruzamos Palma de Mallorca, el aeropuerto a Vintower, entramos al circuito de Sombonet, que está al lado. Y fallo de motor ultra realista, que veréis después. Y listo. Eso. Me va bastante bien ahora. Bueno, a ver, estamos en mitad del mar, eh. Ahora mismo voy, literalmente, voy a 50... 50 FPS. 54, ¿vale? Ahora mismo. O sea, en el mar va perfecto, ¿vale? Pero cuando ya empieza a cargar cosas, ahí, aviones más grandes, se muere un poco el FS. Así que, más que nada, el plus ese, el que he comentado antes del parche, viene bien, sobre todo para los aviones grandes. Para los aviones grandes viene bien. Para las pequeñas, hay veces que le guía más. No sé, depende de la zona. Ahora, literalmente, mira. Mira, cambio de cámara, no se le guía en ningún momento. Así que, perfecto. Vale, voy a poner el chat otra vez, que no me va a dar. Buenos sueños, eh, Cristo. Así que... A ver, si quieres, te despierto después, eh. Te digo, es tu momento. Y saltas. Pero bueno. Lo que quieras, no sé. Como veas. Si quieres, te aviso, te pones tú la alarma y saltas. A ver, en un ratito llegamos a la costa, que está ahí enfrente. Por ahí. Puedes caer en agua o en suelo. Lo que más te guste. Lo que más disfrutes. De normal. Así que eso. Este, este más que nada es un vuelo de tranquilidad, de chill y volar. Bueno, bien. Vale. Te he perdido otra vez. ¿Sigues abajo? Estoy a tu... No, estoy a tu izquierda. Un poquito más alto. Ah, ¿arriba? Sí. Ah, puedo ver abajo, ponerlo arriba. No, ya le he. Me he igualado un poco. Ah, vale. Te veo, te veo. Allá al fondo. Ponga la alarma. Perfecto. Te avisamos cuando estemos llegando. Ahora mismo nos queda un poquito. Uy, espérate. Me voy un poco. Lo bueno es que la referencia visual de la isla está bastante bien. O sea, tenemos ya al lado, eh. O sea... La isla me refiero. Bueno, básicamente estamos yendo por la costa. Nos quedarán unas 20 millas, más o menos, hasta la costa. Hasta allí, hasta la costa. Unas 20 millas. Y ya para adentro. No sé, he visto que hay un avión en Palma, eh. Sí. No sé si está llegando... O no sé. A ver. Lepa Leal. No, sale, sale. Vale, es por saberlo, más que nada. Pero tenemos que hacer una pin tower. No vaya a ser que se estampee contra nosotros. No creo, pero bueno. A ver. Ahí. Eso sí, cuando lleguemos... Bueno, llegando a PTC, al NB, hay que bajar, eh. A mil. No, no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, nada, nada. Claro que no. No, nada, nada. No, nada, nada. Después, después te muestro. Ven. Ok. Vale. Soy malo. No. 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 Se nos ha roto el motor. No. 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 Bueno, eso después. El teatro viene ahora después. Después digo, preparados para el impacto y ya está. Y listo. He estado cerquita ya, es ahí creo. Juraría que es ahí. Voy a 2600. Yo voy a... lo tengo estable, no estoy tocando el joystick ahora, lo tengo en 2500 estable. No estoy tocando nada. Es por ahí, es ahí. Se me está yendo hacia izquierda, eso sí. ¡Hala! ¡Hala! Freddy está enfadando. Tengo un moderador agresivo. No, no soy corrupto. Como Ghost, que se corrompe enseguida. He bloqueado uno y lo desbloqueo después, instantáneamente. Sí. Yo solo bloqueo gente en Discord. A todo esto, si alguien quiere unirse a Discord, ahí tenéis nuestro Discord. O tenéis todos los vídeos resubidos en YouTube. Holistic Nation, todos los directos los tenéis subidos. Así que... quien quiera los tenéis subidos ahí. Y bueno, en agosto tenéis los vuelos ahí. En agosto vais a tener los vuelos ahí subidos, eh. Así que eso. Lo haré directo. Volaré, o sea, haré vuelos, pero de Argentina a esto. Que más o menos. Espero que no haya torre y me escuche robótico. Pero bueno. Supongo que a las horas que vuelo yo. No haya nadie. Y... o sea... Yo por mí haría stream, pero es que no, no puedo. No da el internet. Así que... Por eso grabaré los vídeos. Y Freddy lo seguiré haciendo diariamente. Como si fuera normal. ¿Vale? Sí. A ver. Ah, bueno. Eh... Claro. Estaba pensando lo del Tour Alpha que he dicho antes. Claro. Tú has llegado a la próxima... Bueno, a la pista esa que está como hacia izquierda. Que está entre árboles por ahí. Que no es muy grande y esa. Eh... Sí. Supongo. No sé. Árboles tenía y era chica. Sí, sí. Esa. Yo pues... A mí me tocó full niebla. Anocheciendo. Todo lloviendo. Todo mojado. Con el controlador. Pi, 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 pi. O sea... Bueno. Estuvo bien. La siguiente es mejor. La siguiente... Llegando tiene buenas vistas. La verdad. Ya, bueno. Ya lo verás. La siguiente tiene buenas vistas. Tiene zonas de agua y eso. Ya lo verás. Después... Después de esto ya nos vamos a destino favorito de todos. Que sacó a Tel. No sé cuándo. Pero bueno. Eso sí. En algún momento volveremos a nuestros países favoritos. De Stan. No sé qué Stan. Así que bueno. Llegará. Esos buenos momentos que pasamos, Freddy. En Kazajistán. En Turmenistán. En... ¿Dónde más? En la pared de agua. Esa iba a decirte yo. La pared de agua. Mítica pared de agua de Turmenistán. Mítica pared de agua. Aterrizar una pared de agua. Y después la pista. Ahora que nos dice. También encontramos una pared de agua. No os acordáis que iba Infinity con nosotros. En Zaragoza. Que encontramos literalmente el río. Es verdad. El río todo levantado por la ciudad. El río todo levantado. Toda el agua. No. Fue bastante... Bastante bien. El río Ebro. Eh. Si, si. El río Ebro. Que literalmente está todo levantado por algún motivo. Bueno. Experiencias del pasado. Está todo grabado. Así que... Y bueno. Freddy haciendo de modeador no corrupto. No corrupto. Así que bueno. Freddy haciendo de modeador no corrupto. Venga. A ver quién gana. Freddy. O Cristo. Infinity de espectador. Y yo. Yo vendo fruta. No sé. Qué queréis. Japón. Las fregonas de Japón. Ah bueno. No, pero eso. Ya las entregamos. Ahora. Ahora. Ahora entregamos fruta. Creo que solamente vos y yo sabemos de eso. Porque claro. En ese momento. Claro. No. No tenía casi nadie. No. Claro. Es que eso al principio fue. Eh. Fue justo la. La primera. No. La primera o la segunda etapa del. No sé. Algunas de. O la primera o la segunda etapa del VFR del año pasado. El World Tour. Que fue en Japón. Que Freddy y yo nos inventamos. Bueno. La historia de que llegamos fregonas. A. Con FedEx. A. Fregonas con FedEx en Japón. A. No sé. Pues. Porque sí. Y eso. Ahí estaba. Claro. Cuando íbamos con la Caravan. Creíamos con la TBM. Si. Ya. Eso me dolió. Después. Cuando se. Supo lo de la TBM. Nada. Pero estuvo bien. Estuvo bien. El primer VFR se hizo terno. Pero. A partir de ahí. Bien. Si está. Es de los primeros vídeos. De los primeros vídeos. De. No sé si fue. La primera etapa. O la segunda. De Japón. Claro. Salimos de Tokio. Salimos de Tokio. Hasta. El. El. El oeste de la isla. Y del oeste de la isla. Nos fuimos a Okinawa. Mítica isla de la segunda guerra mundial. Nos fuimos a Okinawa. Y bueno. Nos montamos la historia. De que llevamos fregonas. Después nos fuimos a Taiwán. Yo que sé. Cosas así. Cosas. Cosas. Vale. Por eso. Es seguro. Ok. Vale. Pero estamos llegando al NDB. Ahora mismo. Que está ahí enfrente. El NDB de. De Port Colom. Puerto Paloma. En castellano. Y listo. Y de ahí ya nos metemos a la isla. A ver dónde es más o menos. Para que me cuadre yo. Vale. Creo que es justo ahí eh. Aquí. Aprox. Por ahí más o menos. Vale. Aprox. Eso. Vale. Por ahí vamos. No sé. ¿Hay algo para comer? No sé. Freddy, que se ha ido. Ahora. Ahora cuando vuelvas se lo preguntas. Ahora que no está. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale. Deberíamos de empezar a bajar. Ahí estoy. Deberíamos de ir en el nDB. empezando a bajar porque estaban llegando a la costa y hay que bajar a 1000 sobre el terreno. Freddy, llévale unas piñas, unas piñitas, unas piñitas que salen al lado de las fregonas japonesas. Ahí con el piñe, no sabías, a ver, no sabía que había un emote de piñe, pero me sirve bastante las cosas como eso. No, podemos esperar un poquito más para eso en dos vídeos, está lejos. A ver, estoy bajando suave, una buena ensaladita de piña. Acá, acá, la tercera etapa de World Tour que tiene FedEx. ¿La tercera? La tercera. ¿A Taiwán puede ser? Fue la tercera, que creo que fue Otto, ¿no? Que nos dijo que fuéramos con la Libri. Sí, que te había pedido la de DHL me parece. Sí, es que fue Otto que nos pidió, pero no sé cuándo fue, nos pidió la Libri de DHL. No sé cuándo fue. O sea, hace tiempo. Estamos aquí hablando de cuando nació el amigo Cristo en el chat. Así que eso. Vale, voy a 1500 aprox. Vale, pues me mantengo 1500. Y ya, vamos viendo. El cocinero, es que llevamos a un cocinero dentro de aviones. Aquí de todo, esto es una barbacoa con alas. Y después, claro, después cortamos el gas de la barbacoa y a la pista de cabeza. Esa es la aplicación. Vale, hay un poco de zona de montaña. Creo que la pasamos justo por la izquierda, pero bueno, vamos viendo. Vale, estamos llegando a la isla. Esta es aquí. Más o menos. Un poco más a la derecha. Más o menos estoy ajustando la línea. Ahí. Vale, pues por ahí. Pues nos acercamos a Mallorca. A ver, QNH es el mismo. Deberíamos verlos. Ponemos el destino. ¿No? Sí, es 30.03. 33, ¿no? Vale. Vale. O sea, aquí hay de todo. Aquí lo que quieras. Aquí hay de todo, claro. ¿Qué quieres? Mi huevo. Mira mi huevo. Mira mi huevo. Mítico. Mítico anuncio. Como diría un guiri. Una paella. Pa... Paella. Un inglés diciendo paella. Dice paella. Da igual. ¿Dónde lo mires? Una paella. Paella. No es broma. Son las paellas. Pero bueno. Ahora vamos a comer unas buenas ensaimadas y sobrasadas de Mallorca. Ahí. Ensaimadas y sobrasadas de Mallorca. De Mallorca. De Mallorqueta. Ah, espérate. Me estoy yendo. Es... Mmm... Vale. Es justo ahí. Qué rico, eh. Uff. Gustazo, eh. Y tú que te vas de vacaciones ahí, Infinity. Pues... Eso. Vale. 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 En realidad, literalmente, el vuelo más barato que hay, por ejemplo, de Alicantes a Mallorca. O sea, es el más barato que hay. Del aeropuerto que más cerca te gusta el más barato. A ver. Voy a ir un poco más lento para dejarte margen. Yo estoy bajando. Sí. El terreno es que no sé cuánto está. Bueno, aquí está un poco más alto. Pero bueno, el terreno está sobre 300 pies, algo así. Aquí... Sí, bueno, bueno, bueno. 1.300. Yo voy a 1.000, por si acaso. Y ya con todo. Depende de la zona. 1.500... Voy a bajar un poco más. Espacio alfa. Estamos llegando ya. De aquí ya no... Estamos en el interior de la isla. Tenemos que ir hacia... Hacia allí enfrente. Y cuando veamos el aeropuerto nos tiramos de cabeza. Y ya está. Literalmente, o sea... Nos tenemos que tirar de cabeza. Así que... Nos quedan... En tiempo... En tiempo nos quedan... Unos... 10 minutos... 15... Más o menos. A ver... No va muy rápido esto, pero bueno. Es... Approx. Ahí. A ver lo que tiene. Es un vuelo visual. Es lo que hay. Son... Nivel dormir. Son... Relax. Un mes... Si eso. Desde Alicante está a 40. Está más bueno. A ver... Parecido. O 30. A ver... Depende de donde lo pilles. Pero bueno. Eso. En Alicante siempre está... No. Siempre están a 40. Por ahí. Aprox. Y ahora que están más baratos aún. Mejor. En general todos los vuelos. Lo bueno. Que en España. Claro. Si eres de España. Puedes volar a España. Pero si te vas fuera. Tienes que hacer cuarentena. Por ejemplo. Si yo me voy a Argentina. A pegarle a Freddy. Pues... Tengo que hacer cuarentena. Lo más probable. Y después ya lo puedo secuestrar. Y lo meto en avión. Y lo vamos a Japón. A repartir. Claro. En España sí que puedes irte donde quieras. Pero si te vas fuera de España. Tienes que hacer... Espera. Voy a subir un poco. Pero hay una montaña. Y después. De la montaña baja un poco más. Vale. Ahora sobresierra. Echo. Algo así avisamos de la Bin Tower. Por favor. Si. Y listo. Es que no estoy viendo al otro señor. Está... Acaba de hacer pushback. Está rodando creo. O está por empezar a rodar. Joder. Qué bonito. Qué bonito eh. Las pistas. Vale. Es que quiero hacer una foto. Pero cuando pase la montaña. Vale. Porque ya ha pasado más veces de que... Se me va el control. Así que vamos a esperar. Ahora. Ahí. Listo. Vale. Me estoy yendo un poco. Voy a bajar. Ahora. Aquí sé que hay que bajar. Pero ya no hay más montañas. Hasta llegar. Las montañas las otras son. No te acuerdas. La entrada por el otro lado. Eso. El Discord. Ahí lo tienes. Eh. Bueno. Aquí voy a ir bajando. Ya más. A Canadá te tienes que ir. Bueno. A ver. Claro. Venga. Hacemos un viaje grupal. Un macro viaje. Ojo. Estaría súper guapo eh. Un viaje grupal. Un viaje grupal. De aquí. Entre todos. Por todo el mundo. Ojalá eh. Ojalá pasara eso. Vale. 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 ¿Cómo voy de altura? 1500. Tengo que bajar. Vale. Vale. Más que nada. 1200. Algo así. Vale. Claro. Es que. Yo sé. Enganchar. Yo sé. Un viaje por ejemplo. Por toda Europa. Todo eso. No sé. Estaría. Estaría fresco. La verdad. O sea. Yo tengo pendiente. Volver a Polonia. Ya fui. Pero tengo pendiente. Volver a ir. Vi. Cracovia. Me gustaría ver. No sé. Varsovia. O el norte. De Polonia. Está bastante bien. Y no sé. Centro Europa. República Checa. Yo sé. Eh. El Vaticano. Que está Freddy ahí. Por ejemplo. No. No. Eh. No sé. Italia. Yo sé. Entre mis sitios. Pero voy a mandar un mensaje acá. Sí. Vale. Es. La ciudad esa que hay enfrente. Esta de aquí. Que estos campos. Que es sierra. Punto sierra. De ahí ya. A la puerta. Un momento. Ahí está. Para que sepa. Sí. Talgo. Vamos los dos. Con que lo pongas una vez. Sí. Seguimos a WoW. Mítico. Vale. Estoy bajando a la altura ya. Por si acaso. Ah. Ahora. Se viene la mejor parte. De todo el vuelo. Ahora se viene la mejor parte. Esto es Sierra. ¿Vale? Que es la ciudad esta que veis ahí enfrente. Que es Campos. Dos. Y de aquí vamos a Sierra. Eco. Sierra. Alfa. Y a. Alfa. Y a. Y a Motor. Bueno. A Bin Tower. Al circuito. Circuito habrá que ver ahora. Bueno. Espera. Ahora cuando gire. O si puede ver. ¿Cuál es la pista activa? Sí. Ya tengo. La 05. Vale. Lo acabo de ver. O sea. Hay que ir. Hay que cruzar. El circuito. Hay que cruzar la pista. O sea. Hay que cruzar. O sea. Hay que hacer realmente. Dos a Bin Tower. Vale. Hay que cruzar. Sonbonet por encima. Pasar al otro lado. Y a la izquierda. O sea. Circuito a izquierda. Sí. La actividad sonbonet es la 05. Eso. Hay que pasarlo. Y después a la izquierda. Vale. Estamos. Esto es Campos. Por cierto. La ciudad de Campos. En Mallorca. Espérate. Ahí. Campos. Que es punto Sierra. Entrada visual. De aquí vamos a Sierra Eco. Que es Yuc Mayor. Aquí estará. Más o menos. A ver. Estoy intentando. Más o menos. A ver. Tengo que encontrar el rumbo. Listo. Ahí le puse todo al señor. A ver. Ni de esto. Un poco más. Un poco más. No tanto. Bueno. Bueno. A ver. Por aquí más o menos. Sí. Por ahí. Sierra Eco. Un poco más. Que es Yuc Mayor. Y. Vamos a ver. Vale. Visualmente no te veo. No sé dónde estás. Estoy atrás tuyo. Debo estar. Debo estar. No sé. Dos millas del pueblo. Vale. Sí. Vale. O sea. Yo estoy saliendo del pueblo. Y tú vas a entrar ahora. Más o menos. Vale. 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 A 6 millas. Más o menos. Debería estar el pueblecito este. Y ya después Sierra Alpha. Que es el último antes de la Bin Tower. Así que voy a ver cómo va el señor S. No sé. O sea. Está. Está en cabecera. Vale. No hay problema. Está en cabecera ya. O sea. El señor se despega tranquilamente. No. No hay problema. Ya está. Ah, le ha quedado porque estaba cambiando esto. Ya está. Listo. Vale. Espera. Twitch. Y eso por ahí. Vale. Eh. Cláser online. Yo tengo dormición online. Es el acto de dormir muy fuerte. A ver. Yo estoy de vacaciones. Así que. Eso. Vale. Ahí vale. Veo el pueblecito. Tss. Jajaja. De nada. Ha ven. Ya me he trabajado classes online. Me he tocado vacaciones. Así que... Eso. Vale. Correcto, soy un... soy eso. Vale, vamos llegando a Juke Mayor. Vale, eso es Juke Mayor, es Sierra Eco. Vale, esto es Sierra Eco, ahí Juke Mayor. Qué buena curiosidad si a alguien le interesa. Bueno, Alex el capo vivía ahí, si a alguien le interesa. En el pueblecito este, después se fue a Mallorca, dato constructivo. Lepa Holding Point, es que se cree que vamos a aterrizar. Claro, vamos a hacer una Pym Tower, Freddy saca tus dotes de escritor. A ver, mmm... ¿Cuánto dinero gano? Literalmente cero, o sea, no, nada, cero. O sea, no hay suficiente gente como para cobrar nada, literalmente. O sea, esto es For Fun, literalmente. Vale, esto es Juke Mayor, que es un pueblecito antiguo. Ahí está, me hizo caso. Es que el grado todavía nos falta un poco, pero tiene tiempo. Al lado de Somonet, mmm... Ah, bueno, tienes familia en todos lados. Amigo, literalmente tienes familia en todo el mundo. Te falta el de las fregonas en Japón y un chino que te venda móviles. No sé. A ver. Ahí. Vale, manteniendo. Vale. Y por la Sierra Alfa. Carabuena, a ver. Carab... A ver si nacen ahí sí, pero como antes has dicho lo de Canadá y eso. Por eso me refería a eso. Vale. Vale. Voy bajando más. Vale. ¿Quieres una PC? Bueno. Sin PC no vas a ningún sitio, eh. La verdad, en mi opinión. subdíme Courtney. O sea, literalmente aquí en la familia, cada uno en un sitio, ¿no? Resumen. Ah bueno, ahí está el ghost Haciendo de ghost Por cierto, estamos a punto de simular Lo que viene ahora O sea, ahora sabéis lo que viene ahora Todos sabemos lo que viene ahora La explosión ¿Dónde sería? En el último tercio O sea, cuando estés en cabecera Cuando estés en paralelo a cabecera Tienes que tirar Vale, voy bajando Porque aquí es mil Aquí hay que bajar a mil Porque la altura del terreno Está literalmente a nivel del suelo No, aún no, aún no O sea, hay que cruzar a Vintower Estamos en Sierra Alfa Hay que cruzar Mallorca Que es Lepa Que es eso de ahí Esto Hay que cruzar Lepa por aquí en medio Y son monedas de trapos Por ahí detrás Ahora mismo no lo sé Vale, Passing A ver si me lo como de cara No, no, no Vale, bueno Está cargando Palma de Mallorca Que tengo escenario De Payward Entonces, bueno Está laggeando un poco ¿Se recomienda una PC? Claro A ver, depende del presupuesto Y todo Pero yo sé Voy por aquí Vale Hasta Sierra Alfa Y después me voy hacia izquierda Y me meto a Vintower Es que Sierra Alfa Está aquí justo Entonces Está casi en la cabecera Entonces después me desplazo Freddy Manda un mensajito De A Vintower A ver Nada, pon Crossing Lepa A Vintower A ver, son caras Depende del país Donde vivas Depende de las piezas Que quieras Y lo que busques Hay ya PC's Preconfigurados Que son más baratos Pero te suelen Timar un poco Con las piezas Pero bueno Depende Fajado mi PC Pues me costó 1300 Vale Para que tengas una idea Después compré una gráfica Y eso Pero bueno Depende del país Que vivas Es caro No, suelen ser caros Si es de De sobremesa Si Si es un Laptop Pues no tanto Vale Voy a cruzar Justo recto Por la terminal Hostia Hay un avión de alas Que me sale De abajo Vale Cruzamos A Vintower Cruzamos A Beam Tower Literalmente Por aquí A Vintower 100.000 pesos Bueno A ver Espero que El PC Me lo compré Hace La tira Me lo compré Hace años Que nos da hora Que literalmente Estuve ahorrando años Para comprármelo Que no me salió gratis Que tardé años En ahorrarlo Vale Aquí ya son moned Y mágicamente Oh no Vale Sabemos Todo lo que va a ocurrir Cortamos la mezcla Eh Si Sos chileno Ahora Estoy pensando Que voy a hacer ¿Sos de Chile? No Espero que no hayas Hacer lo mismo Que iba a ser yo ¿Lo que? No, nada Nada ¿Qué? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? No, nada Ahora va a ser Ahora va a ser Vale Y debería estar Son Moned por aquí Correcto Lo tengo ahí Enfrente Hay que cruzar El campo Vale Hay que cruzar Son Moned aquí Pasamos por aquí Y aquí empezamos El tema De la munición De motor Del BAE Bueno A ver Costó más El El DAS 8 Que el otro En verdad Me costó más El DAS 8 Que el El aterrizaje Me refiero Que el Que el BAE Vale Ahora estoy viendo En el mapa La 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 urbanización Que ha dicho Infinity antes A izquierda Justo Spondinka Ahí Bueno ahí Eso Vale Avin Tower Pasamos un poco Más de largo Y se viene Lo bueno es que Más o menos Voy a bajar un poco Voy a abrirme más Venga Bueno va Ahora he disfrutado Del momento En último tercio Espérate Que me voy a matar Antes A este ritmo Cortamos La potencia Oh no Boom Boom Oh no Morimos Oh Vaya Hay que tirar Esa pista Se nos corta Velocidad de planeo Ahí vamos Velocidad de planeo Voy bien 60 Lo mantengo en 60 Ay 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 Ah Espérate que me mato de verdad Teo a peso hemos caído hemos caído a peso señores mando el logro y todo aterrizaje sin motor me acaban de dar venga vamos a meter la mezcla otra vez y bueno espérate se está apagando la hélice tengo que volver a arrancar escuchó el sonido que puse no creo que no puse una explosión punto mp3 arranco otra vez hemos caído a peso osea literalmente no podía controlarlo entraba en stall entraba en perdida osea he caído un poco a peso en la terminal hacia aquí vale pues bueno bienvenidos a sonmonet hemos simulado un fallo de motor vale en el ultimo tercio entonces he cortado la potencia y literalmente la velocidad de planeo óptima con este avión son 60 que es más o menos lo que hemos mantenido al final 60 he caído un poco a peso pero quiero decir mejor eso oh no escucho otra explosión otra explosión oh no es esa estrella que cae oh no ni te veo no se leo osea no te veo literalmente veo a mare magnum que está conectado en el fs pero a ti no te veo espérate que me estoy yendo con la tontería con el taxi vale transponder landing ahí oh no se muere freddy oh no no sé ni dónde estás ah te veo te veo te veo te veo espérate me voy a matar yo te he visto te he visto estás ahí pero voy a pararme aquí a ver si podemos pillar a freddy con la cámara rápidamente antes de que se muera ahora es mejor que el mío tengo motor de nuevo eh doble fallo de motor el mío ha sido un poco más dramático vale el mío ha sido un poco más dramático vamos a llamarlo dramático ahí mejor que nada si entraste en pérdida y todo yo es que entré en pérdida empezó el avión pip 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 y ya está y para abajo y bueno habéis visto he caído a peso literalmente si velocidad iba bien pero creo que al final pues me quedé he intentado levantarlo demasiado y si levanto demasiado pues claro vale pues voy a parar aquí mismo aquí a la izquierda mismo y correcto mañana y directo ahora lo comento un segundito que pare listo pues hemos llegado hora de llegada las 0.314 Zulu 0.314 Zulu y listo tú hay madeiras tú ganas a ver esto fuera esto fuera esto fuera cortamos esto cortamos eso y creo que ya está se cortará la hélice perfecto vale pues ya estaría listo bueno ahora eso como siempre FS ya pagamos esto y listo hemos llegado vale por eso mañana tenemos directo en helicóptero ahora que se haga que listo bueno mañana tenemos helicóptero tenemos etapa de helicóptero así que bueno si te pasas por aquí por aquí estaremos ahora comentaré tranquilamente así que buenas noches y suerte con las clases online y bueno ahora ahora comentaré todo bien ¿dónde estás tú? ah justo ahí a tu derecho vale vale hemos llegado vivos a todo esto ni tan mal ha salido bastante decente esperaba morir muy fuerte así que no sé vale pues esto está vale pues eso ha sido la ruta hemos salido de menorca y hemos llegado a son bonet ahora mismo etapa 2 del ATP skills tours de españa y os comento lo de mañana y lo dejamos aquí hoy que ni tan mal hoy tientencito entre alaska la pista la llegada perfecta por cierto todo esto la llegada de alaska ha sido perfecta bonita y ha funcionado perfecto y esta bueno bien sencilla normal y el final este que hemos simulado explosion.wap o .mp3 el formato que más nos guste y os comento lo de mañana y y eso vale pues a ver mañana os comento mañana tenemos un vuelo solo pero un vuelo de calidad mañana volvemos aquí a las islas vale islas baleares salimos estamos en son moned pues salimos en el aeropuerto al lado en mallorca ahí donde está el señor ese al fondo aterrizando ahí salimos de mallorca no de palma sino de san joan con los helicópteros vale helicópteros mañana mañana nos toca tour de helicópteros de san joan o de palma mallorca hasta menorca o sea al revés de lo que hemos hecho ahora pero tenemos que hacer un una parada vale vamos a decirlo parada una toma en una plataforma petrolífera en mitad del mar así que espero no que no nos matemos vale mañana con las plataformas petrolíferas por favor porque si nos cuesta aterrizar imaginaos lo mismo pero en una plataforma cuadrada en mitad del mar así que lo veremos mañana mañana veremos a ver que tal eso así que eso espero que hayas pasado bien los vuelos con nuestras fregoras frutas y cositas y nos vemos mañana gente así que buenas noches que vaya bien nos vemos mañana chao Freddy chao y chao a todos Infinity Ghost y todos los que estén ahí así que chao nos vemos buenas noches chao al de Discord también chao chao chao